Hoy vamos a hablar de música. El 28 de junio de 1969 es la fecha en que tuvo lugar de madrugada la revuelta de Stonewall en Nueva York que marca el inicio de la lucha por los derechos LGBT. Y un poquito antes, en mayo y al otro lado del país, en California, Maxime Feldman componía e interpretaba la canción Angry Atties, que es donde se dice por primera vez la palabra lesbiana. A ver, por primera vez, pues tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Es una afirmación muy grande. A lo mejor había otra canción anterior en la que ya aparecía esta palabra. Pero en todo caso, esta es la canción que se reconoce como la primera. Y eso ya nos sirve y ya nos da una idea de la relevancia de la canción, tanto para la historia de la música de las mujeres en general, como para la de las mujeres lesbianas en particular. ¿Quién es Maxime Feldman? Pues es una artista estadounidense. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1945. Y ya de pequeña, de niña y adolescente, recibió clases de teatro, de baile, de canto. Y esto influyó un montón en el tipo de espectáculo musical que iba a desarrollar más adelante de manera profesional. Maxime Feldman se definía a sí misma como una lesbiana grande, ruidosa, judía y marimacho. Y su aspecto, que veis aquí en esta foto, y el hecho de que fuera lesbiana, pues no hicieron que su vida fuera precisamente fácil. Por ejemplo, en el Emerson College de Boston, que es donde ella estaba estudiando teatro, cuando se enteraron de que era lesbiana, le dijeron que no volviera hasta que hubiera estado a tratamiento psiquiátrico durante un año. Claro, de aquella, la homosexualidad todavía se consideraba una enfermedad. ¿El tratamiento psiquiátrico para esa enfermedad? Electroshocks. Maxime se negó a formar parte de ese tratamiento y durante unos años se dedicó a tocar por todo el circuito de cafés de Boston en los que la música folk estaba muy en boga. Pero también ahí, el ser lesbiana era un problema. De manera que llegó un momento, en el 68, en el que decidió volver a Manhattan, a su Nueva York natal, y un poquito después instalarse en Los Ángeles. Y en Los Ángeles ya era otra historia. Allí retomó sus estudios y en la universidad se involucró en la formación de grupos de mujeres, de grupos feministas. Y claro, ella encajó perfectamente en todo ese contexto. Eran unos años en los que despegaban con fuerza los movimientos por los derechos civiles, el movimiento feminista estaba despuntando con muchísima fuerza también, y la música que hacía Maxime Feldman y su vida cuadraba perfectamente en ese ambiente y en todo un circuito informal de universidades, de cafés y de festivales que se extendía por todo el país y en el que ella desarrolló su labor durante bastantes años. El show de Maxime Feldman no era solo música, también tenía comedia, tenía toques de stand-up comedy y tenía incluso trucos de magia. De hecho, precisamente por ese enfoque se la liga con la tradición de otra gran artista que es Sophie Tucker y ya otro día, en otro vídeo, hablaremos de ella. Las interpretaciones de Feldman iban desde los números más divertidos y en todas las reseñas que podemos leer sobre sus interpretaciones siempre se resalta la diversión y las risas que había, pero también había canciones muy serias y muy reivindicativas como esta de Angry Attis, de la que estamos hablando. ¿Quién era Attis? Attis era una de las amantes de Saffo, de la poeta griega, y el título es un juego de palabras con ese nombre, porque por un lado lo podemos leer como Attis cabreada, pero en inglés también podemos leerlo en vez de como Angry Attis, como Angry at this, es decir, cabreada por esto. ¿Y qué es esto? ¿A qué se refiere? Pues es la opresión y la violencia sufrida por ser lesbiana y todo eso es de lo que va la letra de esta canción. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace en el que podéis ver la letra en inglés y la traducción al español y también escucharla. Es una canción que según arranca se liga totalmente a la tradición folk. Empieza con voz, guitarra, tranquila, melódica, pero a medida que va avanzando va subiendo la tensión, va subiendo la furia, tanto en la voz de Feldman como en la manera de tocar la guitarra, cada vez más veloz y muchísimo más enérgica. Y en la manera de cantar enfatiza las palabras clave de la canción, que son queer al principio y lesbian al final. Y se cantan con muchísima rabia y a través de la manera de cantarlo nos hace ver y nos hace sentir también el uso de esas palabras como insulto a lo largo de su vida y también como colectivo, pero con la canción consigue otra cosa que es algo que además se repite a lo largo de la historia de las mujeres músicas, de la música de mujeres, que es que la canción le permite reapropiar esas palabras y por extensión que todas las personas que han recibido esos insultos se hagan con ellos y ya los desactiven y se conviertan. No en insulto, sino en un himno de identidad colectiva y de opresión compartida y de lucha compartida también. Aunque la canción es de mayo de 1969, se grabó en 1972 como single y aparece en el único álbum de Feldman que se llama Closet Sale, que es de 1979. En este álbum hay otra canción también muy importante que se llama Amazon, Amazona, y es relevante porque durante 30 años abrió el Festival de Música de Mujeres de Michigan, el Mitchfest, que también es otro hito muy importante y del que también haremos un vídeo para hablar de ello. Tanto Maxim Feldman como su música son muy poderosas y lamentablemente muy desconocidas. Así que en estos días que estamos ya al lado del orgullo os invito a dedicar un ratito, medio siglo después de que Feldman compusiera esa canción, para escuchar Angry Atis y disfrutar un poco y recuperar un poco la música de esta mujer tan importante.